Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami esto es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam pam, sabes que esa beba está buscando de mi pam pam En prueba de mi boca para ver como te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento después salvaje, pasito pa'